A la forma de financiamiento que tiene esta película, ¿cierto? Este largometraje que se va a rodar, dice, a ver, para que todo el mundo vaya a la página, es película, lafuente.cl, ¿cierto? Usted pincha en tu aporte y dice, haz tu aporte, sale la cuenta del Banco Estado y la idea entonces es que esto sea financiado por personas naturales o en el fondo privadamente, sin usar fondos estatales, ¿no? Esa es la idea más o menos. Sí, mira, porque también, mira, Daniel explicaba la otra vez, decía que en el fondo él ni siquiera se había tomado la molestia de postular un fondate, ¿ya? Sí, es el fondo estatal. Y dijo, ¿por qué esto va totalmente en contra de la política que tiene? Porque va a mostrar una realidad que para ellos no existe como se va a mostrar acá. Para ellos esto va a ser de velar, mira, esto quizás va a ser, si es que resulta, va a ser la primera vez que algo así va a quedar documentado y va a quedar documentado, esto mira, no es ni de derecha, de izquierda. Esto es una guerra de valores, ¿ya? Porque lo que pasó ahí, lo que pasó ahí, para eso tú no tienes que tener, tienes que tener los valores totalmente trastocados. Porque, y así uno lo entiende, porque, mira, a mí me tocó, además de estar en un día, fui citado como testigo de lo que había pasado ahí en la zona, al ex Congreso Nacional. Fui citado, ¿por qué? ¿Te acuerdas cuando le levantaron la acusación constitucional a Guevara, al Intendente de Santiago, por el copamiento? Sí, sí. Que no podía hacer eso, que bla, bla, bla. Bueno, nosotros fuimos citados algunos comerciantes, que bueno, entre paréntesis, algunos, claro, tenían miedo de ir, pero había que hablar. Entonces fui yo, fue otro comerciante, y fueron unos vecinos también. Y resulta que ahí estaba, ¿cómo se llama el presidente de la revolución? No, no era de la revolución del partido del presidente, Diego Ibaña. Estaba el diputado Ibaña. Bueno, y en la conversación, en algún minuto nos dice, bueno, que ustedes son el daño colateral de todo esto. Yo estoy. Así estamos. Ese es el nivel, ese es el nivel que hay en el Frente Amplio y en el Partido Comunista. Esto tiene esa particularidad, que no está pensado como izquierda. Está pensado en el dolor y el daño que se le hizo a las personas. Así está pensado. Mostrar que ciertas acciones tienen efecto sobre las personas. Como lo que pasó ahí. Por eso hablábamos que este personaje no lleva los dolores que tuvimos nosotros, como familia. Lleva los dolores porque tiene distintas características el personaje. Y nos trata de representar a todos los que estábamos trabajando en la zona cero. Gracias.